Nos acompaña en nuestro espacio abierto de Logisti 2017, José Luis Morato, socio director de Boreal Supply Consulting y de Retos Logísticos. José Luis, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Estaba tentado presentarte solamente, que creo que no es poco, como un enorme experto en el conocimiento de la logística nacional y no me resisto a hacerlo, así que vaya también esto por delante. En estos días, fruto de la actividad que estáis teniendo, además de la faceta expositiva aquí en Logistics, estáis teniendo una actividad muy concreta en el área que ha montado el ICIL. Cuéntanos qué estáis haciendo, qué estás haciendo y por qué. Bueno, este año hemos hecho una apuesta, tanto ICIL como nosotros desde mi empresa y yo personalmente, por trabajar conjuntamente por ese trasladar el conocimiento que la Fundación ICIL está desarrollando dentro de la feria a través del showroom. Un showroom que lo que estamos intentando es dinamizarlo para tener la mayor parte de la afluencia de público, en el que los expositores de una manera en tiempo real están haciendo demostraciones de su producto. La verdad es que este año con bastante interés. Lo de los drones, la verdad es que ha despertado bastante interés. Pero luego hay otros proveedores que también están mostrando sus productos. Y lo que estamos haciendo desde Fundación ICIL y esta colaboración conmigo es intentar ir a más, pero por el momento es una primera colaboración y es intentar ver a través del showroom cómo determinados productos pueden dentro de un almacén logístico funcionar y sacarle el mayor rendimiento y que el asistente interactúe con el proveedor. Vosotros aquí en Logistics estáis dando visibilidad a vuestra nueva marca, Boreal Supply Consulting, pero además me gustaría que nos hicieras brevemente un análisis como experto y como conocedor del entorno, yo digo 360 grados de la logística nacional. ¿En qué situación estamos y hacia dónde crees que va la logística en lo que a tu conocimiento atende? Bueno, yo creo que estamos ante la transformación de la supply chain, ¿no? ¿Por qué? Porque las que se están transformando son las compañías, ¿no? Las compañías están cambiando en base al nuevo cliente y es el cliente el que está cambiando también. Entonces lo que está habiendo es una necesidad por parte de las empresas de adaptarse a ese cliente y por tanto la supply y la logística es importante. A mí me gusta poner el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola se tiene que ir adaptando a los nuevos hábitos y a lo que está ocurriendo. Si recuerdas, la forma de Coca-Cola estar en un país era a través de las embotelladoras. Y aquí teníamos ejemplos de 7 embotelladoras, Casvega en Madrid, Covega en Barcelona y cada una tenía su espacio. Sin embargo, el mercado ha cambiado y lo que han tenido que hacer es agruparse y de repente apareció Coca-Cola Iberian Partner. Bueno, pues han seguido transformándose y ahora hablamos de Coca-Cola European Partner, ¿no? Y su competidor para embotellar es un tal Casper. Estas son las cosas que están cambiando. ¿Qué ha ocurrido? Pues que tanto ellos se han adaptado, a pesar de que es una compañía líder, han cambiado los flujos de camiones de un lado a otro. Es decir, al final también hay unos cambios que hay. Esto es una compañía grande. Yo creo que las compañías pequeñas también deben enfrentarse a esa transformación porque sus clientes están cambiando, su logística está cambiando. Lo que pasa es que a veces ese cambio cuesta. O bien porque no lo ven, lo cual es peligroso, o porque no están preparados. Y ahí es donde a veces las consultoras como la mía, pues estamos ayudando, tanto a las grandes como a las pequeñas, a ese camino de transformación de la compañía a través de la supply chain. Precisamente esa es la tercera y última pregunta que quería hacerte. ¿Qué hacéis vosotros para contribuir, para ayudar, para acompañar en ese camino de transformación? ¿Qué hacéis desde Boreal? Pues mira, Ricardo, lo primero que hacemos ha sido transformarnos nosotros. Nosotros cumplimos 10 años, antes me hablaba de retos logísticos, 10 años, octubre del 2007, antes de la crisis. Hemos estado superando esta crisis junto con muchas empresas, también con nuestros vaivenes, con nuestros cambios que hemos tenido que ir haciendo para adaptarnos. Y estamos en plena transformación. Lo primero que hemos hecho es darnos cuenta de qué nos pedía el cliente. Y lo que hemos hecho es convertirnos en, de retos logísticos, a Boreal Supply Consulting, con un enfoque al intentar ayudar a las compañías en tres áreas principales. Muy enfocada la estrategia, muy enfocada a mejorar la rentabilidad y el negocio. ¿Cómo? A través de la mejora de los procesos. Nuestro ADN sigue siendo mejorar los procesos. Segundo, mejorar las personas. En todas las empresas hay procesos y luego hay personas. No solo los formamos, los transformamos. Ayudamos a que esas personas estén más formadas y se adapten a las nuevas tecnologías. Que sería la tercera forma de hacer las cosas. Cómo implementar tecnología, las nuevas soluciones, desde el punto de vista de software, método de procesos, automatización de almacenes. En esas son las tres áreas en las que estamos trabajando a diario en Boreal Supply Consulting. Cómo ayudamos a las compañías en los procesos. Cómo le ayudamos a mejorar las personas. Y cómo empezamos a implementar tecnología en esa transformación digital 4.0 que creemos que es el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucho éxito en esta andadura. Y que lo podamos contar juntos. Muchas gracias a ti también. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.